bienvenidos a todos una vez más a este tu canal favorito ya sabes como siempre cuento contigo con todo puedes suscribirte al canal es totalmente sencillo es bastante práctico es gratis con esto tú me das un me gusta y estás colaborando con el canal este vídeo que te voy a hacer a continuación se trata de los aros los anillos los segmentos de pistón aquí tengo en mis manos dos tipos de anillos dos tipos de aros evidentemente aquí se puede observar que lo que tengo en mi mano derecha son mucho más pequeños que lo que tengo en mi mano izquierda esto se debe porque existen dos tipos y hasta tres tipos de anillos en el mercado y cuando vamos a comprarlo siempre pero siempre tenemos esa dificultad que no sabemos si es fino grueso si es grueso grueso si es aro depende del tipo de aro que sea y siempre tenemos esa dificultad el tipo de anillos o aros que yo uso para mis trabajos frecuentemente son esta marca que está aquí que es cofap que es el grupo más le son anillos brasileros nada mejor que un anillo brasileño para un motor brasileño no me gusta poner repuestos chinos porque regularmente vienen con unas medidas extrañas y no son muy buenos en calidad aquí tenemos el logo del fabricante en una imagen 3d y aquí tenemos lo que es la descripción todo eso otra vez dejaré una abajo en la descripción para que sepas cuál anillo vas a comprar y qué tipo de anillo va a comprar el problema que tenemos con los aros fino 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 grueso es simplemente sencillo los aros desde el cheveto los anillos hb siempre vienen en dos medidas anillos finos y anillos gruesos hay una medida intermedia que es un anillo que extraen de brasil lo he visto muchas veces publicado a mercadolibre pero esto no sirve no sirve porque no hay pistón aquí en venezuela y en la mayoría de los países para este tipo de anillo entonces tenemos en la primera sección anillos gruesos que quiere decir que el primer anillo el de arriba tiene dos milímetros de espesor el segundo tiene dos milímetros de espesor y el de aceite tiene cuatro milímetros de espesor el espesor es el grueso esto quiere decir que este es el anillo más común que se consigue este es el más práctico siempre lo conseguimos no tenemos dificultad para conseguirlo cuando viene la dificultad es cuando usamos anillos finos en el segundo en el segundo segmento que tengo aquí tengo los anillos finos los anillos finos simplemente vienen en dos medidas anillo fino 1.5 en la primera canal en la segunda canal 1.50 en la tercera canal 4 milímetros esto quiere decir que estos dos anillos tienen 1.5 milímetros de grueso cada uno y el tercero que es el aceite tiene 4 milímetros al igual que en el caso del anillo grueso luego tenemos el anillo que estoy hablando que tienen la x aquí es porque este anillo es el que no debemos nunca comprar ni instalar que a veces lo venden como fino grueso y esto es algo que no se debe hacer porque es un anillo que es para motores a alcohol o etanol aquí se consigue los anillos de mercado libre pero no se consigue el pistón porque no obviamente no hay ese tipo de motores aquí en este caso tenemos que el primer anillo es de 1.50 el segundo es de 1.75 o sea es un poquito más grueso y el tercer anillo es de 3 milímetros o sea no sirve porque es muy delgado el anillo raspador de aceite es demasiado delgado aquí es cuando viene el nombre de fino grueso porque un aro es más fino que el otro uno es uno es fino y no es grueso este es el nombre que se le da a este tipo de anillos normalmente cuando vas a comprarlo siempre te preguntan fino grueso 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 fino y entonces ahí es donde viene el error de todos modos debajo del pistón está allí un número donde después ubicar con el número de partes y sabes a ciencia cierta qué tipo de aros usa ese pistón es así sencillo no lo voy a hacer el vídeo un poco largo aquí tengo lo que es las medidas de rectificación que a veces conocemos y a veces no tenemos las medidas en pulgadas y las medidas en brasil que son en milímetros siempre que hay una diferencia aquí está la tabla 0 10 o 0 25 0 20 es 0.50 0 30 de 0 75 0 40 es un milímetro 0 50 es 1.5 milímetros y 0 60 es 1.50 esto quiere decir que un anillo a 0 10 en las medidas en milímetros de 0.25 cuando mandamos a rectificar un motor que está estándar por lo general pasa de estándar a 0 20 pasa a 0 20 porque la medida a 0 10 es básicamente cuando ya el motor está gastado pasa sobrepasa al 0 10 y queda a 0 20 lo mismo ocurre cuando está a 0 20 y lo mandamos a la rectificadora y sale a 0 40 sale a 0 40 porque 30 que es intermedio ya está gastado y dicen ellos que está sombreado no se puede rectificar porque queda mal también el mismo caso cuando está a 0 40 y lo llevamos a la rectificadora y nos entrega en 60 en 60 es porque en 50 no queda la medida porque ya tiene desgaste las medidas que tengo aquí 0 10 0 30 y 0 50 son las medidas más difíciles de conseguir son son partes que son muy difíciles de conseguir tanto anillos como pistón son difíciles de conseguir así que si tú tienes un motor y vas a rectificarlo es preferible que te ubique en una medida como 0 20 0 40 y 0 60 para que pueda conseguirle los repuestos necesarios sabes como siempre cuento contigo contigo puedes suscribirte al canal al que estamos siempre para ayudar